¿Qué onda muchachos? Estamos en un nuevo capítulo de los mejores locales Este va a ser el capítulo 4 Porque Se olvidé ponerlo la vez pasada Pero vamos al local de Master Hand Ahorita vamos a salir por Salto del Agua Pueden llegar por Bellas Artes O San Juan del Tran Que son las más cerca Pero Ahorita nos vamos a bajar por aquí Por unas cuestiones que tenemos que hacer nosotros Bueno muchachos ya llegamos Como les decía hay 3 metros cerca Bueno hay más en realidad De aquel lado está San Juan del Tran Es la entrada Y más allá Más al fondo Es Salto del Agua Se vienen de allá caminando Todo el eje central Llegan aquí O por Bellas Artes Que todo el mundo conoce el metro Bellas Artes Y es de este lado Y ya nada más caminas Tantito aquí Ahora vamos al cuarto piso Para conocer a Master Hand Este local Es uno de los mejores También aquí en el centro Así que vamos a entrar Vamos al cuarto piso Ya decoraron aquí A ver si no me regañan Lo que ya pusieron en cámara Ya tiene mucho que no Venimos por aquí Pero Entrando al cuarto piso A mano izquierda Al fondo Aquí está el local Es súper Rápido llegar Ahí está El cuarto piso A ver si no me regañan los cuales Porque no Se supone que después Quedamos Y estando en el cuarto piso Pues hemos llegado Master Hand Y aquí hemos llegado Y nos encontramos Con esta mujer Con esta chulada Por ahí hicieron un cosplay Y ese cosplay De este personaje Fue precisamente gracias A este Hermosísimo local Vamos a conocerlo un poco más Tiene de todo Ya lo modificaron No está como antes Vamos a checarlo ¡Vamos! Destaquemos Que aquí en el local Ponen otras versiones Dependiendo La temporada Por ejemplo Ahorita aquí tienen Esta chulada Que es la MX Está solamente a Dos monedas De dos pesos ¡Vamos! 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 También cuenta con la parte De los deco-pops Con unos pubs Demasiado cómodos ¡Jeje! Que chulada del local La verdad Tiene de todo Y por supuesto Cuenta con Snacks, bebidas Y muchas otras Cosas Por ejemplo Cuenta con Este amiguito Y muchas otras Cosas Que podrás disfrutar Solamente Viniendo aquí A The Master ¡Jeje! Bueno muchachos Y pues Este ha sido El capítulo Número 4 De los mejores locales En esta ocasión Nos tocó Venir a visitar Master Hearth Que Demasiado bueno La verdad Ya por ahí Lo seguimos viendo Tiene las dinámicas También tiene Las versiones Antiguas Ahorita Tienen la MX Para quien se quiere Echar una vuelta Y creo que Algunas Me lo puede hacer Esa 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 Tiene Tiene Tienes Máquinas Tiene Tienes 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 La Don Frank Y La NX Ahorita Conforme Van avanzando Se Van cambiando La parte De los XWOX Allá Atrasito Con esos Tupi chingones Para que te acuentes A lo que da Y tienen Este otro pedazo Que también Tienen los XWOX Así que Ya saben Cómo llegar Es facilísimo Bellas Artes San Juan de San Objeto del agua Caminando las calles Quedan Más que listos Para llegar Venir Visitar Este Hermoso Muchísimo local Y de paso Que toman una foto Con esta Muñeca Por ahí Les voy a agregar La foto Del cosplay Que en el evento De ellos Quiero Este personaje Está Chimotisco Quedó Muy 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 bueno Y por ahí Dele like Pasen a la página También les voy a dejar La página de ellos En Facebook Nos vemos En otro video Estamos De regreso Si tienes algún otro local Que queramos Visitar Véanlo en los comentarios Va que va Yo soy Kire Adiós Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.